La Universidad de Nariño se ubica en el octavo lugar entre las mejores universidades públicas y privadas del país. Así se dio a conocer en el ranking web de Laboratorio de Cibermetría del Centro Nacional de Investigación de España, órgano que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones de este país. Donde fundamentalmente lo que se destaca es la visibilidad de las instituciones por el quehacer, de sus docentes y de sus estudiantes. Cuando la Universidad de Nariño logró la acreditación institucional en un hecho histórico que también nos llenó de alegría, de allí se derivó un plan de mejoramiento que abarca todos los aspectos del concepto integral de calidad. De tal manera que es mi obligación hacerlo, agradecer a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, empleados, trabajadores, al Consejo Académico, al Consejo Superior, que estamos mostrando que cuando se trabaja mancomunadamente, cuando el interés primordial de nuestro trabajo es el servicio a la comunidad y el fortalecimiento de nuestra alma mater, los resultados son evidentes. Nosotros tenemos que alegrarnos con los hechos positivos, nuestra universidad con un presupuesto muy limitado en comparación a lo que se llaman grandes universidades, tiene unos logros que son reconocidos más allá de nuestras fronteras. Para la Universidad de Nariño es de gran satisfacción distinguirse entre las mejores instituciones educativas de nivel superior del país, reconocimiento que se logra por la calidad en sus procesos académicos e investigativos. Hay muchos, pero muchos, rankings con diversos propósitos, algunos de ellos realizados por organizaciones que viven de los aportes de las instituciones, cosa que jamás haremos. Pero fíjese usted cómo el Observatorio de la Universidad Colombiana ha tenido como posición publicar únicamente aquellos rankings que provienen de organizaciones autónomas, independientes y que tienen un propósito científico y académico en sus mediciones.